¡Ay, Ashuquito! Contigo se me casó todos los días. ¡Ashuco! No creo que me está llamando mi papito Juan, vamos, vamos a hacerte conocerte. ¡Ah, ya! ¡La gran misma chula! ¿Dónde está andando usted? ¡Estoy conseguiendo una chinita! ¡Madre santa, esta chula! ¿Y dónde sacaría? ¿Y ahora qué te dirá la María? ¿Quién es María? Es la vecina nomás, disculparase, Ashuco. ¡Vamos, vamos, Ashuco! ¡Ya está! ¡Me tienes que presentar a la María, ¿no? ¿Me presentas a la María? ¡Madre santa, qué linda chinita ha conseguido mi Ashuquito! ¡Horra, sí le arregla a la familia esa paspositada blanquita! ¡Vamos, vamos! ¡Ashuco, espera! ¡Ay, Ashuquito! ¿Qué vamos a llegar? Yo ya estoy cansada. ¡Ya mismo, pero, mi amor, te cuento algo! ¡Todo esto lo que ves es mío! ¡Vacas borregos! ¡Ay, ya mismo llegamos! ¡No te vas a arrepentir de... ¿Y qué de lejos es la casa de campo que me ofreciste? ¡Ay, ya mismo estamos! ¡Ay, qué bueno, porque ya no avanzo! ¡Pero te cuento algo, mi amor! ¡Todo esto lo que ves, todo esto es mío! ¡Ay! ¡Vacas borregos, todo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué beso! ¡Ahora está emocionadísima, pero cansada! ¡Está lejos tu casa de campo! ¡Pero sabes, mi amor, todo esto lo que ves va a ser para ti! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Los borregos, los borregos, vacas, todo esto es mío! ¡Ay, qué despecho! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya, no te me pases ahí! ¡No te me pases ahí! ¡Ay, qué despecho! ¡Y esta es la vida que yo me merezco! ¡No puede ser! ¡No creí que venía a mí! ¡Caretas, no! ¡No va a ser yo la criada! ¡Ay! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, quédate ahí! ¡Ya, la grandísima! ¡Carajo, la gran puta! ¿Qué te pasa con mis borregos? ¡Amarra bien! ¡Ya se está soltando! ¡Vas a hacer comer las chacas! ¡A ver, los vecinos me van a hablar! ¡No me hagas tener rabia! ¡Deja de ir frotar el sueño! ¡Pero, por cierto! ¡Apúrate que me quieres que serví la comida a las doce del día! ¡Azuja, cógela la cancina! ¡Muévete rápido! ¡Que ya se escapó por acá la gallina! ¡Ay, no sé lo que me irás a dar de tragar! ¡Ese era mi almuerzo! ¡Pero, cós! ¡Aquí estás sin caragurro! ¡No en tu cuello! Ok, ya te voy a dar de comer. Eso me pasa para no leer bien el contrato con este. ¡Ahí es cuando lo extraño al marco! ¡Esto no estaba en mis órdenes! ¡Aquí me queda muy poco tiempo para hacer la comida! ¡Ay, no te loco! ¡Porque caí tan bajo! ¡Ay! ¡A ver! ¡Está igualita, no sé! ¿Pero cómo lo van a reconocer solo con el dibujo? ¡Ay, ayúdame a buscar! ¡No quiero si le quiero! ¡Yo no sé por qué vino hasta acá, persiguiendo! ¡Porque no se valora! ¡Cómo no se valora! ¡Bueno, no sé! ¡Pero, bueno, vamos a buscarle! ¡Preguntemos! ¡Allá, mira! ¡Allá hay alguien! ¡Preguntemos a él! ¿Ya no haces porque este dibujo está feo? Yo digo, tú, tú, pregunta ese dibujo. ¡No veo! Pero así está igualita. Pregúntale a ti. ¿Tú, tú, tú, tú? ¡No, está feo! ¡Ya te puso a peñar! ¡Dile, dile tú! Disculpa, no, no la viste, chica. Recientemente dicen que ha venido a Saragur. No, 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 no me parece. Como que siento que le falta un detalle. Mira, es muy pequeñita. Lánguida, es igualidad. Igualita, así, igualidad, así, así. Se me va a hacer, pero siento que, no sé, si me diera más detalles. ¿Y ahora? ¡Ay, ya sé! Alaco, verás, vino con alguien, así. ¿Es en serio, mamá? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí, sí, claro! Eh, me dijeron que se había comprometido, no sé, algo así, como con un niño libre. Ya ves que me está engañando esa hombra por acá. ¡Ay, no pienses de eso! De seguro, tal vez te equivocaste un poquito. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Me dijeron que... Gracias, ¿no? Ajá. Listo, listo. Gracias. No, no te sientas tan mal, ¿verdad? O sea, vamos arriba. Chut, pobre hombre. Esta suco, así, con mujer ajena nomás anda. Chut. Ya, de tabá lo ha traído. Se me... Mueve a reservar el maíz que ya está viniendo mi taita, mi papito Juan. Yo me voy a ir a ver a los ganados, pero muévete, ligerita. Bueno, lo bueno es que yo soy la dueña de todo esto. Ay, toca ganarse al suegro también. Ay, qué peso. Vamos a quitar la hierba mala para que crezca bien, pues supongo. Carajo, que han venido prontito para reservar la chacra. ¡Mamita! Buenos días. Hijita, ¿te has madrugado? Sí. Y todo, pues la mujer de mi ayuco, carajo. Cusi, cusi, he venido prontito para hacer el maíz. Cusi, cusi, hijita. Así me gusta una nuerita, así bonita. Ay, gracias. Y eso que ni me peiné. Carajo, ¿esashuco? ¿Dónde se agapesashuco? Se fue a ver al ganado. Ya viene, ya viene. Madre santisma, buena mujer tenidora, si carajo, la grandísima. Bueno, mamita, dale, dale, rapidito. Yo también voy a ir viendo animales. Ay, ya lista. Bueno, hijita, ahora rapidito. Yo creo que va a llover de tarde. Hijita, rapidito. Yo voy a volver rapidito de mis borreguitos. ¡Cainemos, cainemos! Sí, cainemos. ¡Cainemos, mamita, cainemos! Mira. ¿Cómo que piensas que viva alguien por aquí? O sea, sí, mira, sí hay gente, o sea, sí hay casitas. Pero está... A mí también. ¿Cómo te va a venir dejando? ¿Piensas que me está engañando por acá? Eso es del seguro que sí. Pero ya siempre se desaparece así, ¿no? Yo creo que no me engaña. Tengo que estar acostumbrado. Ay, pero mira. Se debe sentir como en casa porque hay mucha tierra y debe estar con la paspa a relucir. ¿Y ahora? Para, para aquí. Preguntamos a qué. Yo creo que será aquí, creo que me dijeron. Será aquí. Vamos a ver, ¿ya? Ya, vamos, vamos. Ay, Marco, Marco. Ay, todo lo que se te acolita, se... Ay, marquillito. Pero está Tami también. ¿Dónde me iba a caer? Vamos a preguntar, ¿ya? Sí, sí, allá, allá. Ay, pero tú también, marquillito, ¿dónde me caes? Sí, sí, me caigo. Y me hago un raspón. Me vas a poner purita. Ay, mira. Mira, allá hay como una persona así, mira. Ay, sí, pero ¿será persona? Ay, pero no va a ser persona, sí es persona. Vamos, vamos a preguntarle a ella si le conoce a tu Tami. Pregúntale, pregúntale ahí. De seguro ya debe saber algo. Buenas tardes, dices una preguntita. Por acá nos vino una chica otavaleña. Así, flaquita. ¿Es cuál? De hecho vino con el azuco, ¿no le conoce al azuco? Sí, parece que le conozco. A la azuco le conoce, ¿por qué me dijeron que vive por aquí? Es que lo que pasa es que es mi mujer. Ah, ¿cómo que es su mujer? Sí, 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 le conozco abajito, vive ahorita en reserva del maíz. Vamos a venir indicando. Ay, vamos, marquillito, vamos, vamos. Vamos, vamos, por aquí sí hay un camino. Allí todavía estarás. Ay, ve si todavía falta todo eso. Ni siquiera me ayudas. Pero muévete rápido, la gran dismayosa que me cuida a mis canados. Ahí comenzaste y todavía sigues. Hasta la metacito has hecho. Ay, encima que ni siquiera me ayudas. ¿Quién baja arriba? La chica está ceguita con dos mujeres, una pequeñita y una gran. ¡Ah! ¿Para que no me está mi María? Es con medida. Así te quería encontrar a Azuco. No dijiste que era tu empleada. Bueno, mis guambres, espero que les haya gustado este video. Y no olviden darle like. Y aquí hicimos una colaboración con Marcos Otavalo. Hicimos de dos partes. La primera parte está en mi canal. Y la segunda parte está en el canal de Marcos Otavalo. Así que vayan a ver porque el video está buenísimo. Bueno, espero que se suscriban al canal de él. A mi canal también. Y les espero en mi canal. Como dijo, la segunda parte está en mi canal. Ya, les esperamos por ahí. Sí, mis guambres. Como todo lo bueno se termina. Nos vemos la próxima semana. ¡Un nuevo video! ¡Chao, mis tán! ¡Ya, la grandísima! ¡Ah! ¡Una, dos, tres, action, dale! ¡Una, dos, tres, action, dale! ¡Venga! Ok. Ya te voy a dar de comer. ¡Una, un ratito! ¡Acción! ¿Quién está? Pues ya amanecido, prontita. Ven y por eso, mamá y carajo. ¡Se puede! ¡Mamita! ¡Ay! ¡Carajo, hijita! ¡Se amane! ¡Carajo, hijita! ¡Carajo, Sashuko! ¿Dónde se hagan Sashuko? Se fue a ver al ganado. Ya viene, ya viene. ¡Madre Santisma! ¡Buena mujer tenidora! ¡Si carajo, la grandísima! Yo digo, me voy a las vacas y dice, ya bueno, Taiti, cainemos, cainemos, dices, ya. ¡Ya voy a los burrados! Es decir, ya nos vemos más tarde, sí, ya. ¡Me voy a los burrados porque ya me hacía los ganados! Sí. Ya, ok. ¡Ya bueno, mami, Taiti, yo también voy a ir a volver de ganados! ¡Ay, ya lista! ¡Cainemos, cainemos! Ok. Yo te digo, cainemos, cainemos, tú dices, cainemos, cainemos, y ya. Tú como que no sabes qué significa, cainemos, cainemos. ¡Ah, sí, cainemos! ¡Sí, cainemos, cainemos! ¡Sí, cainemos! ¡Ya, ya, 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 ya!